No se que estaba pensando cuando propuse, no mas bien cuando acepte hablar del planeta del tesoro porque no tengo muchas cosas que decir de esta pelicula El planeta del tesoro es la pelicula de animacion de disney Número 43 de sus largometrajes que ellos denominan como los clásicos y en su momento fue un fracaso de taquilla aunque con el tiempo y con los lanzamientos caseros se elevó a estatus de culto y creo que no es para menos, la pelicula esta muy bien, es una adaptacion muy libre bueno mas bien una adaptacion de ciencia ficcion futurista en el espacio de la isla del tesoro con las clasicas, clasicas, clasiquisimas maneras de disney de adaptar historias y cuentos pasa que esta es la penultima, antepenultima pelicula de disney antes de convertirse en full 3d es cierto es que por ahi despues salio la princesa y el sapo pero como que me porque despues siguieron haciendo 3d y es que si, la audiencia en esos tiempos estaba avida de peliculas en 3d y el hecho de que esta pelicula al igual que Atlantis manejara una estetica en 2d mas no se, el diseño de los personajes es muy dinamico y todo pero no se ve tan amigable como otras y el hecho tambien de que es una historia de ciencia ficcion y no esta tan divertida en terminos de jaja que risa todo el tiempo y la historia tampoco es tan infantil como al igual que paso con Atlantis de hecho yo creo, no se, esto lo especulo completamente pero creo que en su momento ustedes saben que una pelicula de animacion suele ser vista por niños y sus papas osea los papas tienen que llevar a ver a los niños y a lo mejor al no gustarle tanto a los niños los papas tambien dijeron ah es que la pelicula esta media aburrida para los niños y del boca a boca ustedes saben como funciona esto la taquilla inicial es una cosa y el boca a boca mas la publicidad es lo que hace que la gente siga yendo a ver las peliculas entonces posiblemente fue como de me lleves a tu niño esta aburridona se va a aburrir entonces su estatus mas de culto es con el espectador mas de no se puede llamarlo general sino pues aquellos que buscan peliculas pues bien hechas peliculas emocionantes peliculas pues que te aporten algo y es que la pelicula pues si esta muy bien hecha y salvando las distancias pues supongo que es una buena adaptacion la historia no esta nada mas malo que tampoco es la mas imaginativa de hecho tengo amigos que dicen que la pelicula zzz punto de vista que no comparto para nada a mi me gusta mucho y creo que si es cierto que de entre lo que tiene disney en cuanto a sus clasicos animados en 2d es de las mejores junto con no se el rey leon por ejemplo pero no se cuando dejen esta pelicula me siento como el clasico snob de no we es que si no te has visto la planeta del tesoro no has visto disney web con tus pinches pendefagas pero no conoces estas joyas ocultas y no no es oculta esta en disney plus siempre he estado ahi en entre los pinches dvds los blu rays de disney la pasaban en disney channel a cada rato esta ahi para quien la quiera ver y se de mucha gente que si le gusta asi que el estatus de culto no se si se lo tenga tan bien ganado mas bien es esa pelicula de disney con la historia chistosa de fondo de que en principio no le gusto a la gente y luego ya la mamaban ahora grafica visualmente ustedes saben que con disney no hay de que quejarnos osea la fluidez de animacion el cuidado en los colores la ambientacion las paletas las paletas de colores todo ese tipo de cosas siempre son impecables aqui solo hay algunas cositas que lo pacan mucho el 3d por lo general funciona bien y creo que le viene bien a momentos como cuando vemos el barco en el espacio y todo eso el este ambiente a donde los lleva el portal este donde esta el tesoro lo que me chirrea un chingo es ese pinche robot horrible para empezar es un personaje insufrible y luego se ve de la mierda se mueve horrible parece que parece pegado ahi no parece que este junto con los otros personajes y es horrible que en una pelicula de animacion te pase eso que te ocurre cuando ves esas peliculas donde hay un personaje 3d y sabes que no esta ahi con los actores pero en este caso es una pelicula de animacion donde no deberia suceder esto para nada pero sucede ese pinche robot me arruina completamente la experiencia y lo que yo podria considerar una pelicula uff no tiene como que gran fallo y puedes verla sin ningún problema ese pinche robot lo arruina todo yo entiendo que esta loquito porque le falta la pinche chingadera esa de su cabeza pero no mames que robot de mono y se ve feo fuera de eso creo que el mayor fuerte de la pelicula es este asunto de la relacion tipo padre e hijo entre entre jim y el capitán silver ya que se siente pues cálida se siente real digo mi problema con las peliculas disney siempre va a ser que oh mira pasan unos cuantos dias pero los personajes lo sienten lo viven como si hubieran sido años juntos eso no me gusta no me gusta y nunca me gustara pero pues que se le va a hacer con todo y todo supongo que funciona porque pues la pelicula debe llevar su ritmo este acostumbrado asi que por ese lado lo rescato un chingo de hecho john silver es de mis personajes favoritos de todo disney el planeta del tesoro es muy accesible de encontrar tanto versión pirata como pues ahí esta en disney plus asi que si no la han visto pues denle una oportunidad y si ustedes ya la vieron y la maman un chingo tampoco se mameen tanto esta buena pero pues no es la ultima pinche coca cola del desierto ni es la mayor chingadera que jamas haya hecho disney no ademas salen furros eh que onda con esa doble moral de ay no furros malos eh eh esta la pinche gata furra del que capitana eh eh a ver y el pinche goofy ese wey que sale eh jejejeje que petejada ya 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 ya